de todos. ¡Colgó el ángulo superior izquierdo a los cuatro minutos! Bueno, fue Stoyanov que hilvanó una jugada de estrategia, trabajado en los aromos. Todos esperaban el centro, sin embargo el pase vino por abajo. Sorprendió Piqueré, luego vino un centro. Intentaron sacar la pelota a Zaguelos Valdez con Gorga y a rebote entró Stoyanov y el veterano Punta Carbonero la anidó, la colgó el ángulo superior izquierdo ante los cinco minutos de la complementaria. Un golazo, Stoyanov pasó a ganar Peñarol. Y aquella primera media hora donde le perdonó la vida a Boston River, a Peñarol ahora pesa una enormidad de pelota quieta, terminó con este golazo, le pegó de aire y por ese remate de aire Peñarol encuentra oxígeno porque había estado asfixiado en el primer tiempo, los cambios que ya dan rédito, no estaba bien físicamente Boston, gana Peñarol inimaginable para lo que había sido la primera media hora de partido. ¡Ah, vista pasivo, la vida más fácil! ¡Gol y la noche para crecer! Estamos en 10 minutos 30 segundos, se adelanta con la precisión de Neumáticos Continental, además el club Peñarol que está ganando con gol de Stoyanov, la tenía muy complicada Peñarol, en primer tiempo y en el comienzo de la segunda parte también, el golazo fue anotado por Stoyanov, la pelota abierta en dirección de Álvarez Guara, el corpulento volante logra colocar la pelota abierta en dirección de Torres, Torres para Piquerés, mucho más arriba que, el primer tiempo, Piquerés coloca para Tindade, Tindade lanza en dirección de Stoyanov, el veterano punto autor de un golazo, coloca la pelota abierta para Torres, Torres para Piquerés, corre, corre, trepa, trepa, lanza por bajo la pelota, deriva para Torres, Torres a Piquerés, Piquerés tiró, ¡viene gol! ¡Álvarez Martínez! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Álvarez Martínez tomó la invasión de Piquerés, está jugando, lo mandó bien la riela, y lo vi insinuado para que en el comentario entre tiempos, tiene que jugar mucho más arriba Piquerés, y entró como si fuera puntero, arjó la pelota del rincón de las tribunas olímpicas, y entró muy bien Álvarez Martínez al área chica, Valdés superado, Gorga que no llega, y a los 11 minutos, con un tiro seco e inexorable, anota Álvarez Martínez el segundo gol de Peñarol, abrió el score, esto ya no, aumenta Álvarez Martínez, está cansado Bostos River, ha levantado con los cambios Peñarol, Peñarol gana 2 a 0. Y vuelo a partido este segundo gol de Agustín Álvarez, el canario, que por fin mojó, es importante para Peñarol, pero mucho más para este delantero juvenil formado, el equipo carbonero por afuera y por izquierda, la juventud contra la veteranía de Pablo Álvarez, el desborde y la manda a guardar, no perdona, Peñarol gana por 2, y el partido se presenta mucho mejor para un equipo carbonero que había sufrido y mucho en el primer tiempo. Ávitar, hacemos la vida más fácil. Reiteramos la tabla, Matías, cuando sacó la pelota rápido, Valdez. Y al teníforo 2, 507, 70, 23. Los goles de Peñarol, los goles del partido en el segundo tiempo, abrió la cuenta, esto ya no, con un golazo, a los 5 minutos, 6 minutos más tarde, anotó Álvarez Martínez ante una gran invasión, trepó como si fuera puntero, piqueré, definiendo a la carrera Álvarez Martínez. Ha tomado Bostos River la pelota por Winston Fernández, Winston Fernández para Valdez, Valdez que va girando, se pone la carga al hombro, el veterano Zaguero, logra colocar una pelota abierta, deriva para Albarte, Albarte, para el futista Pablo, entra en acción Pablo Álvarez, Álvarez coloca la punta derecha, entran los hombres, pelota para Rigoletto, pide Ventancor, penal a favor de Bostos River, penal. Se tiraba, muchachos, penal llegando tarde, se tiraba Álvarez Guala, llegando tarde, penal, penal, que va a tuar Bostos River casi en 18 minutos al contra Colombia, Carlos. Se fue al humo Álvarez Gualas y cometió una falta ingenua, infantil, ante el pique y la invasión dentro del área de Matías Rigoletto, con voluntad, más que fútbol, empujaba a Boston y ahora tiene la chance del descuento. Y dio la pelota el botija Ventancorra, arco la Colombia, se está caído el muchacho, fauleado, repetimos tiro penal que va a tuar Bostos River, dale una ficha por favor, polaco. El Robert se volvió loco y bajo todos los precios, termos, mate, bombillas, platos, cubiertos y 2.000 artículos de cocina. Todo Brasil, Arenal Grande, esquina, hablando inglés. Era una jugada complicada, es bravo, pero de pronto podía haber sido evitable. Ese fue por parte del muchacho Peor. Repetimos que pidió la pelota Ventancorra, pero es un instante, era una jugada relativamente peligrosa. Tampoco era que no pasaba nada, pero tampoco era de inminente chance de gol. Bueno, Ventancor pidió la volada, Ventancor pidió el tiro. Arco de la Colombia, de Mona Dabso, no quiere poner nervioso al joven atacante del equipo de Otto River. 18 minutos 40 hasta Radio Oriental de Montevideo. Estamos con Reduro, más de 70 emisoras autorizadas. Hay problemas con el Banco Peñarol. En Salto estamos con Radio Libertadores. En Artigas estamos con Portal FM. Estamos con Radio Litoral AM1600 en Departamento Renegro. Está hablando con la Riera, pero pasa largo Leodán González. Le vamos a dar tarjeta a Marilla. Algún integrante de la banca, despeda del club Atlético Peñol. Penal que va a tomar Ventancorra para Basta Riera. Sacó la Marilla, espero confirmación de Rodrigo López y de Gustavo Clavijo. Los distintos móviles de Radio del Fútbol. Vamos a ver, ha colocado la pelota lentamente a Ventancorra. Va caminando muy lentamente. Arco de la Colombia es el portero Kevin Dobson. Penal de Álvarez, jugada. Sancionado inmediatamente por Leodán González. Hubo tarjeta a Marilla en el banco de espera para Gargano. Tarjeta a Marilla para Gargano, que no entró. Lo subrogó la Riera en decisión contundente, categórica. Lo sacó para el segundo tiempo. Tomó distancia, está a tres metros de la pelota y algo más. Ventancorra autoriza el juez. Entró derecha, gol, gol, gol de Boston River. Muy bien tirado el penal. Se la jugó Dobson a la base del vertical izquierdo. La pelota con precisión, con potencia. Bien Ventancor, rumbo a la base del vertical derecho. Arco de la Colombia, se pone a tiro Boston River. Ahora gana Peñarol, dos a uno. Llega de tiempo porque este gol, por el que había trabajado, seguramente lo esperaba el hincha Boston River en el primer tiempo donde fue superior. Ahora está ganando Peñarol, pero el empuje en la remetida encuentra el premio. La definición de Ventancur acorta la distancia. ¿Tendrá más para entregar el equipo de Tejera? ¡Hábitat Vacivo, la vida más fácil! ¡Gol y la noche para crecer! Se pone bueno el partido, hay incertidumbre, gana Peñarol, pero es a uno.